Ahora sí, todo el coro va a cantar ahora sí Un poquito de más bonito, gracias Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Quiero amarte jovencita No perezo, no perezo que al cabo mi gusto es Pero chiquiñita, yo te voy a seguir amando Pero chavarrita, yo te voy a seguir los pasos Y aunque me muera en tus brazos Oh perezo, oh perezo que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te voy a seguir amando Pero jovencita, yo te voy a seguir amando Y aunque me muera en tus brazos No perezo, no perezo que al cabo mi gusto es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!